Antes de que me veáis entera, quiero enseñaros mi pelo porque me he hecho un cambio de look hace muy poquito que en realidad no es nada del otro mundo, pero me he vuelto a teñir y... ¡tachán! Este es mi nuevo cambio de look y es súper súper chulo lo único que he hecho es subirme las mechas un poquito más hacia la raíz porque me veía ya muy morena y como que soy ya acostumbrada a verme con el pelo rubito y tal y no sé, ahora mismo me veo un poco extraña, pero me encanta, la verdad que el resultado me encanta y bueno, no sé a vosotras que tal, si os gustará o no, ponedmelo en comentarios y nada, vamos a empezar ¡Hola chiquis! Bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy os traigo un vídeo que de verdad tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de traeroslo porque si me lleváis siguiendo desde hace un tiempecito, os he dicho mil veces que quería hacer un pedido en Shein porque me gusta mucho la ropa, muy baratita y tal, pero siempre me echaba para atrás el tema de las tallas que ya sabéis que eso es un desastre pero por fin, el otro día me decidí a hacer un pedido y de verdad que no os imagináis las ganas que tenía de hacerlo y por fin lo hice y va a ser de vídeo pero os digo que volveré a comprar porque estoy muy contenta pero bueno, en cuanto al pedido me ha tardado súper súper poco yo pensé que me iba a tardar muchísimo más porque siempre he escuchado como que tardaba muchísimo y os digo que me ha tardado como una semana nada más, así que muy muy bien el tema del envío y ahora ya sé que sí, vamos a pasar a los bikinis, tela, tallas, todo y bueno, de cuatro bikinis solo ha habido un fail que no me vale ni de blush pero bueno, los otros sé, me gustan muchísimo y estoy muy contenta, así que venga, vamos a empezar por cierto, por si me preguntáis por las joyitas, este collarcito aquí que va unido os lo enseñé hace muy 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 poquito en un haul de aliexpress que lo voy a poner por aquí y los pendientes son de primar del año pasado, así que no sé si lo vais a poder encontrar pero ya os digo que en aliexpress, fijo que lo encontréis y no es igual, muy parecido porque están por todas partes bueno, los bikinis vienen todos en sus respectivas bolsitas y eso es algo que la verdad que está muy bien porque viene como más protegido, así que a ver, no puedo decir esto primero voy a enseñar los tres que sí me valen y para lo último voy a dejar el que no me valen ni de coña, la verdad y voy a empezar por mi bikini favorito que es este de aquí que de verdad, o sea, el estampado me enamoró y bueno, el primero es este de aquí que de verdad no me puede gustar más el estampado es un estampado así como de guepardo porque esto no es el guepardo, sino que es como guepardo, le llamo yo y es súper bonito porque, a ver, la braga es de estas tipo brasileña que la verdad que a mí me encanta ese tipo de bikinis porque así no se te queda mucho la marca del sol y la parte de arriba también es muy muy bonita, no tiene tirantes, tiene un lacito así en la parte del pecho y la banda por detrás es bastante ancha, algo que la verdad que no me gusta demasiado porque se queda bastante marca con el sol y no te pones morenita la parte de atrás pero bueno, la verdad que está muy bien y la talla perfecta, la verdad, me pedí la talla L y creo que debería haberme pedido la talla L en todos porque en los demás, en los otros tres me pedí la talla M los otros dos que sí que me valen, me queda un pelín justo y en el otro ya es que directamente, o sea, eso es una XS así que ya os digo que yo creo que me he confundido y debería haberme pedido una L en todos los bikinis pero bueno, fallos de la vida, o sea, es que no tenía ni idea la verdad que me guió un poco por la guía que ponía en la página web, las medidas y tal y no he acertado, solamente he acertado con este que es la L y me queda la verdad que muy bien y el precio creo que pues todos en general rondan los 10 euros, unos 8, 9, 10 euros por ahí muy baratitos y la calidad os aseguro que es buenísima no sé cómo explicaros cómo es, pero es como que tiene dos forros, no es una telita solo sino que tiene dos forros, es bastante grosecito y no se transparenta absolutamente nada la calidad de este bikini es brutal y también tiene la copita, el rellenito, en la parte delante algo que agradezco mucho porque soy incapaz de ponerme un bikini sin relleno porque odio que se meten los pezones así que así me gusta muchísimo y de verdad que estoy encantada con este bikini el siguiente que también es mi favorito, o sea, creo que el de guepardo y este que os voy a enseñar ahora son mis dos favoritos, brutal la verdad y viene en esta bolsita y es así en un color como naranja, teja, butano, no sé la verdad como deciros, creo que lo veis demasiado naranja en pantalla pero es más bien como un tono teja más o menos vale, a ver, este bikini es súper súper chulo, es de talle alto tenía muchísimas ganas de coger un bikini de talle alto porque, a ver, la verdad que no sabía cómo me iba a quedar porque yo soy un poquito de tener tripita y no sabía si me iba a quedar bien, si se me iba a notar mucho la tripa y tal pero bueno, la verdad que estoy encantada y me cogí este bikini porque vi que tenía en los laterales esta especie de cuerdecitas y esto disimula muchísimo lo que viene siendo la cadera, las calducheras que yo tengo y esto me lo disimula un montón, me hace muy buen cuerpo y la verdad que me gusta mucho el fallo es que la braguita por la parte de atrás me estaba un pelín apretada y más que un culo me salen dos pero bueno, la verdad que es algo que no me gusta mucho pero me lo voy a poner igual, la verdad no lo voy a poner y la parte de arriba pues evidentemente bajo con las cuerdecitas en la parte del pecho también tiene un rellenito que evidentemente si queréis quitarla la podéis quitar porque viene aquí un agujerito y por detrás no se abrocha ni nada, tiene tirantes y la verdad que también me gusta mucho y la talla la verdad que he acertado con la M pero sí que os digo que la braguita sí que me vendría mejor una L pero bueno el siguiente bikini es también uno así muy original que he visto a muchas influencers y me gusta muchísimo porque es blanquito con lunares negros así muy sevillano y en la parte de las cartucheras de las caderitas tiene estos volantitas que también disimula muchísimo y lo camufla un montón y la parte del pecho también es súper súper chula porque los volantitas las tiene en la parte del hombro y del pechito y hace un pecho súper súper bonito y por detrás se abrocha pues con un nudito y bueno pues este es un poco lo mismo que en naranja la braguita me queda un pelín, un pelín, un pelín ajustado un pelín bastante diría yo pero bueno que repito que me lo voy a poner igual porque tampoco es una cosa súper exagerada y se puede poner y la parte del pecho creo que me está un pelín pequeña la parte del centro del pecho pues sí que está como un poco justito pero bueno tampoco es algo exagerado así que no me importa la verdad que tenía un montón de ganas de tener este tipo de estampado porque siempre que lo veía a las chicas me encantaba como les quedaba con el morenito así blanquito destaca un montón y love la verdad y el último es el fail de la vida o sea yo os juro que no entiendo la talla de este bikini no lo entiendo yo en este bikini pedí la M como os he dicho antes y a mí me ha llegado una XS vosotros creéis que en esta braga me voy a meter yo es que ni un mulo se mete aquí o sea ni de coña esto es una M de hecho es que no es una equivocación ni nada aquí pone que es la M pero esto no es una M o sea esto es para una talla para yo qué sé para una 34 algo así para mí no así que la verdad que ha sido un fail pero 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 un súper súper mega hiper fail o sea es que ni os lo voy a enseñar porque es absurdo es que no me entra es que no no y ya lo del pecho ya es ya es de risa es que es de risa la verdad o sea esto no es una M chicas esto no es una M yo tengo no bastante pecho pero sí que tengo pecho y o sea es que esto a mí no se me sale por todos lados esto no que no que no que no que no que esto es un fail que esto no es una M que yo os digo yo que esto es una XS y una S y no menos una XS así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón yo de verdad que os he dicho que tenía muchísimas ganas de traeros un haul de Shein porque tenía muchas ganas de pedir en esta página ya que la ropa es súper original súper bonita barata y ya os digo que tenía muchas ganas de comprar hasta que por fin me he decidido a comprar y os traigo el haul y si os ha gustado pues podéis darle like todas aquellas personitas que lleguéis nuevas al canal os podéis suscribir al canal porque es gratis nos vemos el próximo domingo